golilla veracruz una lindísima hija del muere pollo muere pollo afinado en la puma fiera puma fiera madre también del mañanero surco y el muere pollo padre entre otros de cantagallo además de dos grandes campeonas golilla compañera la madre de esta potranca fue la yegua destaque del remate 2017 es una hija del encontrón y la cumparsita y una propia hermana de ella saldrá este año a las pistas desde acá la cabaña las mulitas